muy buenas buscadores de los retros visto que se está cayendo muy buenas buscadores de los retros pues sí bienvenidos a un nuevo vídeo hacía ya bastante tiempo bueno es que hemos tenido circunstancias ajenas a la producción hemos tenido problemitas bueno por un lado hemos tenido trabajo que nos han tenido ocupado por otro lado hemos tenido dificultades técnicas con la cámara los móviles licencias etcétera etcétera pero ahora que esté la cuestión es que ya estamos aquí estamos de vuelta y estamos con el último sí 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 ha llegado bueno llegó llegó hace ya un mes más de un mes el último paquetito de la entrega de master del universo ya lo tenemos aquí bueno cuáles serán esas dos últimas figuras probablemente muchos ya la habréis visto en la página web pero bueno para aquellos que se os haya olvidado como a mí aunque no lo reviséis como yo bueno pues ya tenemos aquí esta última entrega con esto ya terminamos liquidamos finiquitamos la colección de figuras de master del universo de planeta de agostini y ediciones alta ya así que nada vamos a abrir por fin este paquetito que llegó hace tiempo que tenía ganas de abrirlo como digo bueno tenemos dos entrega o sí 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 una me mola una me mola la otra no tengo ni idea de quién es pero bueno una me mola así que vamos a ver quién es la última quién es el último vale ya me acuerdo ya me acuerdo pues vamos a vamos con el número mágico que es ni más ni menos que él la entrega número 69 y su figura que son bueno pues leech este este vampiro bueno posteriormente supimos que era un vampiro esta figura que era muy muy chula que bueno pues que tenía esas ventosas tanto en las extremidades no como en la en la boca y digo porque era un vampiro porque bueno posteriormente supimos que se dedicaba drenaba la energía o la sangre la esencia vital de sus enemigos perteneciente a la horda y esta figura estaba muy guay porque por eso la ventosa lo podías pegar en los cristales en las puertas paredes llegué a ver a llegué a cruzarme en un coche iba con bueno pues era joven iba con mis padres y en el coche de hablar un semáforo había alguien que tenía puesto un leech en la ventana como digo una figura muy chula muy chula este vampiro se parece bastante pues eso a la animación no se parece a la figura real o los pondré imágenes por aquí de la figura de acción de los máster del universo y nada pues vamos a ver un poquito de la historia de este hombre así bueno de este hombre de esta criatura una terrible criatura del pasado de eternia de la especie es levetor llamada leech fue seleccionada por ordak espero que me esté escuchando no tengo ni idea de si el micrófono lo estáis escuchando creo que sí si no tendré que repetir todo esto y dice dónde está dónde está eso seleccionada por horda para someterle a experimentos y crear un poderoso soldado que se uniera a sus huestes también le siguió en su exilio a despondos le había quebrado la mente el leech pareció escuchar una llamada que pretendía hacer cumplir los objetivos de su desaparecido pueblo de drenar la energía de la semilla estelar y liberar a los monstruos primigenios vale pues era es una criatura anfibia muy temida una especie de bueno no son no son vampiros pero la verdad es que lo que hace es que conserva la habilidad de drenar la energía de sus presas eso sí vale y bueno lo de lo de vampiros porque no en los cómics estos que han editado de en dc dentro del universo dc la de sc comics pues con en esos cómics y se dice que es una especie de vampiro no aquí bueno pues tenemos aquí la raza de los es le vetor drenando la energía de una especie de búfalo de agua también llamados hombre pavosa pesadilla de los marineros de la preternia aquí tenemos otra versión mucho más antigua de los primeros mini cómics esto también ha de dormir a fijaos que genial que gris lo gris lo hay un personaje que es fantástico tiene muchísimo 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 potencial esta si esta imagen está basada en los bueno en las figuras de acción no tenemos por aquí ordak seleccionó al guerrero cul luce para convertirlo en su lacayo y lo convertiría posteriormente en lich por aquí póster guau pedazo de póster aquí tenemos el dragón que ríe bueno eso será alguna de las historias de los de las películas enfoca enfoca ahí en teoría no debería de tener esas ventosas no sino que en las palmas de las manos como se ve en esta en esta imagen de aquí esto sería más apropiado a como lo que es a lo que sería una especie de bueno de vampiro no es que me recuerda un poco me recuerda un poco a los androides c19 y c20 que eran el profesor este profesor que se convirtió en en droide que tenían unos agujeros en las manos y drenaba la energía no de la serie de la gombor zeta pues esos eran personajes muy muy peligrosos y muy poderosos por aquí tenemos historia de las guerras de eternidad y número 16 y la noche de las lágrimas aquí el pueblo de los salín buscó consejo en lord ardi ya que desconocida que bajo su pie se escondía el traicionero rey gis esto es de la historia nueva de la de los cómics nuevos que han salido de y más esto es una esto es en el que bueno esto ya este es el pueblo maldito porque bueno pues mataron al al rey greyskull y entonces pues los maldicieron para la natura de la eternidad y cuando jimán fue lo fue a perdonar pues lo volvieron a traicionar y entonces pues le cortaron el cuello y su hermana adora lo salvó está muy guay esa parte aquí la la diosa verde o la diosa serpiente que lo que el personaje que primigeniamente es era en estilo no tila era la lleva este este peto no de la de la diosa serpiente bueno aquí tenemos la biblioteca de scrollos y armas y multibot que fue la fue sacaron el eso el invento definitivo fue en módulos y lo bueno a partir de aquí pues sacaron el multibot cuando sacaron la nueva no recuerdo si esto fue dentro de los masters del universo o cuando sacaron en las nuevas aventuras de heman aquel human human futurista que no le gustó a casi nadie y bueno pues aquí tenemos un leech que tiene unos brazos bastante delgaditos lo podría haber puesto un poquito más fuerte bastante bastante cabezón fuerte de piernas pero el ojo de brazo y vamos a ver el último el último personaje que es ni más ni menos que también también de las de la horda del terror y es escorpia claro esta es la chica que es en que bueno que pelea por la atención de ordak contra catra no se llevan bien y bueno un personaje un poco raro era era un personaje bueno los locos 90 no esto personaje que tiene pinzas en vez de manos un personaje semi humanoide semi escorpión como su propio nombre indica cabeza afilada y bueno era era un poco daba un poco de grima no porque una cosa es ver a por ejemplo a huiplash bueno huiplash huiplash tenía una cola lático pero tenía manos y este el de las pinzas que no me acuerdo ahora mismo el nombre que pondré por aquí el muñeco la figura el muñeco hay el muñeco eso denota cierta edad pues una cosa es que era un personaje cangrejo pero esto es un personaje humanoide un humano con pinzas de cangrejo en las manos es un poco era un poco raro no entonces tenemos que aquí escorpia en el termo carmes y la sociedad de los scorpioni amazónicos escoge su líder por la fuerza y talento linderel es la actual emperatriz pese a los intentos de destronarla su alianza con la horda del terror le asegura un mando estable en la colina del escorpión pero su asociación con ordak no impide que escorpia como la llaman en la horda busque restablecer a los scorpioni como la especie dominante del planeta etérea tal y como lo fue en los tiempos de los primeros vamos que todos los aliados de horda que están locos por darle una puñal a trapera por cuando pueda bueno pues les confiere una serie de habilidades excepcionales debido a su morfología apéndices aránidos ejercen una enorme presión presión perdón y provisto de un gran número de receptores sensoriales que le permiten orientarse en la más absoluta oscuridad la cola puede dar latigazos e inocular diferentes venenos ahí tiene como las nuevas impresoras que tienen multicolor pues esto igual tienen distintos cartuchos de veneno en vez de cartucho de tinta se le podrá recambiar como los que como la impresora bueno pues aquí aquí tenemos como venció a su anterior predecesor en uno de los como que de los dibujos que podríamos ver de las aventuras de shira esto es también animación esto es mini cómic esto también es animación mira fijaos está en la fortaleza de la colina del escorpión de esto desaprovecharon aquí la oportunidad en los de los de mattel para haber sacado aquí un juguete un otro castillo más aparte del castillo de eternia y él el castillo de la serpiente o el castillo de greyskull y luego las tres estas tres las tres fortalezas podrían haber sacado también en la colina del escorpión que más tenemos por aquí tenemos ariel la joven aprendiz de maga de mista cor se sentía capacitada para ejecutar conjuros del libro de hechizos de mista cor pese a que su tora castas pela se lo prohibió y por eso decidió robarlo bueno y a mí que me cuentas o sea que esta es que lo que hizo fue convencerla para que robara el libro escorpión vale por aquí tras la humillación sufrida por al ser salvada por shira escorpión le guarda un enorme rencor a la campeona de etérea o sea que encima que te salva te enfada esto no es posible luego aquí tenemos mini cómic madre mía todavía tenemos por aquí a enfrentándose a triclos por favor por favor un poquito vamos un poquito tarde por aquí tenemos la leyenda del rey jared y 8 y por último la biblioteca de scrollos y aquí acaba aquí se cierran las puertas de la biblioteca scrollos quienes siguen interesados en descubrir los secretos del multiverso siempre las encontrarán abiertas pues bien hallados serán aquellos que buscan el conocimiento porque para todos hay que recordar que ya en las aventuras de los máster del universo se daban pues los de los multiversos porque el planeta etérea y eternia estaban distintas dimensiones no pertenecían al mismo universo sino que estaban en distintas dimensiones a pesar de ser planetas hermanos o planetas gemelos o algo así no es lo que como lo cuenta pero bueno entonces pues ahí ya tenemos los distintos empezaron los multiversos como digo la figura la verdad que está bastante bien proporcionada y bien equilibrada no pesa mucho esto si pesa bastante más pero no tiene los brazos más largo que las piernas ni cosas así la figura está bastante bien como digo todas estas figuras se dan son muy propensas a que el que esté interesado pues las pueda pintar y mejorar y actualizar y darle sombreado vale se presta muy bien a todo eso tienen colores planos recordemos porque bueno pues pertenecen a la serie de animación y ya sabemos que en la serie de animación los colores son bastante simples se no no se complican mucho porque si no requeriría mucha postproducción y bueno pues la serie de animación tienen sobre todo las que eran quincenales o mensuales tenían que dibujarse y reaprovechar esos fondos reaprovechar muchísimos movimientos de hecho si os fijáis creo que ya lo hemos comentado en otros vídeos la serie de breakstar y la serie de he-man de lo bueno de los máster del universo y otras series con partes de todas de filmación comparten mucha mucha animación vale mucho frame de animación como digo hasta aquí la la saga de figuras de colección de máster del universo espero que os haya gustado y bueno pues esperemos que a esta gente no se le ocurra sacar otra cosa para sacarnos los dineros espero que os haya gustado acompañarme en esta aventura y nos vemos en el próximo vídeo venga un saludito adiós